Madrid Jorre por Madrid es una carrera popular emblemática en la comunidad que celebra su tercera edición. 10 kilómetros, más de 10.000 participantes y que se ha convertido en una carrera de referencia para el corredor popular. Esta carrera trata de incentivar al ciudadano de Madrid a que haga deporte. Es una carrera que trata de cuidar y de mimar todos los detalles del corredor popular desde las camisetas técnicas, los chips, los planes de entrenamiento previos a la competición e incluso parte de la inscripción es destinada a una ONG. En ediciones anteriores han sido UNICEF y la Fundación también para proyectos deportivos. Queremos que el corredor conozca Madrid y tenga la oportunidad de correr por un recorrido tan especial como es el que Corre por Madrid propone. En esta carrera está abierta a todo aquel que quiera participar, que quiera correr, hombres y mujeres y los plazos de inscripción están abiertos y lo que sí que es cierto es que a los 10.000 participantes hemos tenido corta inscripción para mantener el nivel de la carrera. Son corredores populares y son corredores que se preparan durante todo el año para tener y para llegar en óptimas condiciones a un evento como este. Un evento que hacemos de la mano de la Federación Madrileña de Atletismo, que utilizamos sus recursos técnicos y utilizamos su experiencia técnica y su infraestructura y que está dentro del calendario y homologada por la Federación Española de Atletismo, por lo cual los corredores además pueden acreditar sus marcas para otro tipo de carreras posteriores como San Silvestre. Destacaría especialmente sobre el resto de carreras el recorrido tan especial que tiene esta carrera de 10 kilómetros. Es un privilegio correr por las calles de Madrid y todavía más hacerlo por Gran Vía, hacerlo por Mayor, cruzar el Alcalá, Cibeles, Neptuno, La Puerta de Alcalá, yo creo que llegada y salida desde el retiro es un recorrido idílico y el corredor, el corredor popular lo valora muchísimo.